Cuando Nuria puso las fotos de su apartamento en Londres en una web, jamás imaginó que su anuncio aparecería en otra página y con el contacto de otro supuesto propietario. Llamé para preguntarle por mi propia casa y me la ofreció. Me dijo que estaba libre, me dio incluso un precio ridículo. Y bueno, pues ya entonces a partir de ahí lo que hice fue, bueno, por supuesto decirle que yo era la propietaria y que quitara el anuncio. Seis de cada diez contrata sus vacaciones por internet para evitar fraudes en páginas como esta, cada anuncio pasa por varios filtros. A todos los propietarios les pedimos que certificen la propiedad y la dirección de ese inmueble. El precio cuando es inusualmente bajo para una zona determinada también hace que nos llame la atención. No todas las webs ponen filtros. Las asociaciones de consumidores denuncian que el 2% de los inmuebles que se ofrece en internet no existe y 3 de cada 10 apartamentos que se alquilan son de menor capacidad de lo publicado en el anuncio. Todas las garantías, todas son pocas. Y huir desde luego de aquellas situaciones como teléfonos móviles que le dan al consumidor para que siempre haya cualquier tipo de contacto a través de un móvil. Cuando le pidan el pago de una manera extraña. Se recomienda que el pago se haga siempre a través de una tarjeta bancaria o por sistemas como Paypal para saber con seguridad a quién se hace la transferencia. Las asociaciones de consumidores alertan de que les llegan decenas de denuncias diarias. Gracias. Gracias.